Ahora mismo y en este vídeo te voy a enseñar a conseguir 10 gemas gratis. También, ¿qué te puede tocar en los huevos de monstruo y cuál es su probabilidad? Respondería a la pregunta de ¿cuántos huevos tiene que abrir cada miembro del club para llegar a completar el evento de Godzilla de una manera fácil y rápida? Y por último, hablaré de los BUG que hay en disinvolución urbana, que aconsejo no aprovechéis los BUG porque podéis ser baneados. ¡Cuidado amigos! ¡Empecemos por las gemas gratis que sé que tenéis muchísimas ganas! Bien, pues la Supercell Store, que es una tienda fuera del juego, por supuesto, oficial, han metido una actualización increíble con un camino de recompensas por compras. Y atentos que hay una zona con misiones donde son misiones muy sencillas. Yo, como veis, las he completado todas y gracias a completarlas todas me han dado 10 gemas que les voy a dar ahora mismo a reclamar y me acaban de salir en el juego. Fijaros, 10 gemas, artículos enviados y también tengo un premio Star. Y alguien dirá, ¿cómo consigo esto? Pues simplemente completando las misiones. Has iniciado sesión, has ganado 25 batallas y has completado el Brawl Pass. Pues te dan puntos, ¿vale? Estos puntos se pueden conseguir también comprando lotes, hipercargas, montón de blines, los pases, semana dorada con 1500 créditos, incluso gemas. Fíjate que por comprar 2000 gemas te dan 5000 puntos. 5000 puntos que se vienen a este camino de bonus y poco a poco va desbloqueando gemas y premios Star. Los he sumado todos y si llegas hasta el final te darían 100 gemas gratis y 18 premios Star. Dale like si te gustan las gemas gratis. Yo por supuesto en mi camino de bonus ya he reclamado las gemas. Aquí estáis viendo 10 gemas gratis y el premio Star que me han regalado es... ¿Algo bonito? Bueno, 50 de oro. Y en la supercelestore.com hay ofertas increíbles que no encontrarás dentro del juego. Y además en la supercelestore puedes colocar el código ANIQUILO. Aunque compré cositas en la supercelestore podéis seguir apoyándome. ¿A que es genial? Gracias amigos. Y ahora os voy a enseñar lo que te puede tocar en los diferentes huevos de Godzilla. Porque hay especiales, superespeciales, épicos, míticos y legendarios. Bien, en los especiales te pueden tocar 50% de probabilidades, mutaciones, 20% de oro, 15% de blines y de puntos de fuerza. Para los superespeciales te pueden tocar también 50% de mutaciones, 20% de oro y 15% o 100 de blines o 100 puntos de fuerza. Para los huevos épicos que abras ya se empieza a poner la cosa interesante. 50% de mutaciones y luego hay 4 increíbles sprites muy chulos, 18%, 4 iconos de jugador también muy chulos, 18% y 14% en unos pines que son refacheritos. Luego en los huevos míticos te pueden tocar un montón de skins muy muy chulas de la fuerza máxima. Edgar, RT, Charlie, BB, Mass, Skullpegote, Bad Kaiju y la de Janet Fuerza G. Y luego en los huevos legendarios te pueden tocar las variantes del Power Ranger Brock, Surge Paladin, también Dynamite Robot, la de Bea, la de Jackie, la de Spike y las 3 variantes de color de Bad Godzilla. La única skin hipercarga que existe ahora mismo en Brawl Stars. Y ahora vamos con lo que le preocupa a bastantes personas. ¿Cuál es la cantidad necesaria de cada miembro del club para completar el evento de Godzilla? Bien amigos, pues tal y como sabéis necesitamos 1250 huevos que si lo dividimos entre los 30 miembros nos da que cada persona tendría que conseguir 41 con 6 huevos. Y te voy a explicar una cosa que te va a encantar, porque resulta que cada día podemos conseguir 2 huevos simplemente con las victorias. Todos los días podemos conseguir 2 huevos. Luego cada 4 días tendremos la posibilidad de conseguir 6 huevos, pero no pasa nada si no los consigues porque lo que te voy a contar te va a gustar. Y la última manera de conseguir huevos ya sería gastando gemas en la tienda. Bien, pues atento porque si el evento dura 21 días y cada día podemos conseguir gracias a las victorias diarias 2 huevos, significa que en 21 días por 2 huevos serán 42 huevos. Simplemente jugando todos los días y consiguiendo los 2 huevos diarios, el día 20 de mayo tendremos absolutamente todas las recompensas gratis y también el aspecto de hipercarga te va simplemente con los huevos. Así que estimo que si aparte de conseguir los huevos diarios también consigue los de disrupción urbana, tu club llegará el día 10 a conseguir 1250 huevos a no ser que haya algún gemero en el club y gaste pues muchas gemas en huevos y suba rápidamente los huevos de tu club y completes el desafío pues gracias a un gemero. Bonus clip, recordad que estamos en el segundo día de la semana dorada y tenemos un premio star gratis y 100 monedas de oro en la tienda. Y he dejado para el final los bugs que tiene disrupción urbana. Ya ha dicho Brawl Star que los va a arreglar, está trabajando en ello y por favor no os aprovechéis de los bugs para ganar, para subir copas porque claro, en el modo de disrupción urbana es un modo de rank, es un modo de copas, por lo cual toda la gente que se aproveche del bug de una manera masiva recuerda que al empezar a jugar a Brawl Star aceptarte en las políticas y en esas políticas que tendrán 200 páginas en una zona viene. No aprovecharán los bugs del juego para un beneficio propio, por lo cual estás arriesgando tu cuenta a ser baneada permanentemente si explotas demasiado los bugs de algunos brawlers que dan muchísima ventaja en el modo de juego de disrupción urbana por algunos errores de código, así que en cuanto lo solucione Brawl Star podremos jugar tranquilamente a disrupción urbana y mientras no aprovechéis los bugs amigo, no quiero que nadie sea baneado, por favor no aprovechéis los bugs y tampoco los compartáis porque si no, no podemos jugar bien a Brawl Star. Y estas han sido las 4 cositas del vídeo de hoy, gemas gratis, cuantos huevos necesita abrir cada miembro y no aprovechen los bugs amigo espero que te haya gustado, compártelo con tu club para que sepan todo esto y por supuesto sígueme para más Brawl Star, ¡vamos!